Nos vemos en la mañana y estamos en contacto con un amigo, sí, con un amigo, con un pariente. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, David? Buen día, ¿cómo estás vos? Presidente de la Liga Pegojense de Fútbol, ¿todo bien? Un campeonato, uno que terminó campeonato de campeones, Copa de Campeones, un canavera. Un campeonato que comenzó, bueno, con los más variados resultados y una buena respuesta del público, tengo entendido. Sí, sí, el público, si bien la Copa de Campeones tuvo éxito, el público está esperando el torneo de forma integral, ¿no? Y han acompañado de sobremanera esta primera fecha, así que eso ya creo que... Con los resultados que se han empezado a dar, parece que hay pocos equipos mezquinos, porque hay muchos goles, ¿no? Hay muchos goles, hay muchos resultados que no muchos esperaban. Buenas campañas se insinúan, por ejemplo, Boca como visitante, que logra traerse un punto muy valioso de un terreno difícil como Dampilleta. Otros empates durísimos, algunas derrotas sobre la hora que hablan de la paridad de los partidos. Uno da la sensación de que vamos a vivir un gran campeonato, ¿eh? Va a ser un campeonato a capa y espada, sin duda. Y de ahí, bueno, tenemos que rodar el esfuerzo para poner todos los fines de semana la mejor terreno arbitral en cada uno de los encuentros, como si los técnicos van a tener que poner a sus mejores jugadores en la cancha, ¿no? Sí. Así que se vienen grandes desafíos que van a durar mínimo 18 fechas para después, bueno, alivianarnos un poco cuando ya quede noche, ¿no? Pero tenemos un mamita durísimo va a ser, por suerte. Sí. Fernando... Competitivo, parejo y sobre todo que no reine el reto de violencia, ¿no? Tuvimos una muy buena jornada, esperemos continuar todas las que quedan así. Los escenarios, ¿están en perfectas condiciones? Están habilitados. Está la parte fundamental, ¿por qué he oído algún comentario un poco adverso sobre la faz sanitaria? Es decir, baños y eso, ¿está todo bien? Mirá, absolutamente todos los estadios ya reúnen la habilitación municipal. Entonces, no sé, realmente, los casos puntuales en los que la gente se queja si por algún tema... Sí, hay alguno, no había nombrado un escenario que me nombraron que me dijeron que no era el ideal que inclusive alguna persona femenina, por supuesto, había tenido que ir a la casa de algún vecino, no sé. No lo puedo, lo tomé con pinzas nada más. Seguro. Con pinzas, porque yo los comentarios, si no los veo, no los realé, no los hago. Y que a veces, ¿viste? La gente que... No sé, por ahí, algunos tienen razón, otros por eso piden demasiadas cuestiones para una cancha, fíjate. Es cierto, es cierto. Con baño de emergencia, no para ir de forma asidua. Y para... y te reitero, para estar en forma... para estar habilitado por el ente de inspección, que era la municipalidad, reúnen las requisiones, los requisitos mínimos. Es cierto, ¿eh? Hay que ver, qué sé yo, ¿viste? Yo no... mirá que conozco canchas del país. Y realmente prefiero estar en el baño de mi casa. El tema arbitraje es bueno, en línea general, en los comentarios. Yo no lo he puesto solamente ahí en Juventud Unida, la cuestión de interpretación del reglamento por el árbitro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, contá, ¿no? No, no, bueno, aparentemente... O sea, cuando se produce el empate de Unión de Curarú, la gente de Juventud... ansiosamente saca en el medio campo sin haber tenido la autorización judicial. La autorización del juez, y bueno, con la suerte que crece la pelota, pero era una jugada no válida, ¿no? Sí, sí. Todavía no había ordenado el juez que se retirara el partido de fútbol. Sí, es una jugada que no siempre se tiene en cuenta. Uno que un poquitito, así saben que es el tema, la pelota se pone en movimiento cuando da la vuelta completa sobre el terreno que ya pertenece al rebronzario, y ahí recién está en juego. Y autorizado por el juez. Y autorizado. En este caso específico. En algunos casos de ventaja juegan directamente, pero siempre si uno autoriza, la pelota no puede estar en juego. Y esa fue la discusión que llevó a esa cuestión, que después los clubes han entendido, se terminó todo normalmente, pero bueno, tuvimos ahí una manchita gripe, podríamos ir a la jornada. Bueno, Fernando, te agradezco mucho, y vamos a seguir velgando para que nuestro fútbol, para que nuestro deporte vaya recuperando algún terreno que no podemos negarlo, se perdió, pero que se va a ir recuperando, y lógicamente con la incorporación de instituciones que siempre se han tenido en cuenta, por ejemplo, aparece un equipo nuevo de Bolívar, que aparece también con una gran victoria. Por supuesto que sí, y que ese es el objetivo, o sea, la Liga de Bolívar en algún momento tuvo algunos problemitas internos, hoy están avanzando, ya hace unos cuantos años que está el proyecto para adelante, y parece que no tiene freno, y está muy bien que así sea, ¿no? Sí, una Liga de Bolívar que, tenemos que decirlo, no ha podido reunir la cantidad de equipo necesario para tener su campeonato propio. Es que ellos tienen ahí, realmente es una cuestión, una casística muy importante, ellos tienen una gran Liga rural que se denomina, ¿no? Es cierto. Y les lleva muchísima gente del fútbol organizado, pero de a poco, de a poco, con esfuerzo, los dirigentes están trayendo a esos chicos, esos mayores que pintan, están trayendo a nuestro fútbol, al fútbol que depende de FIFA. Y bueno, el que siguen trabajando, esto no puede un día iluminar, decir tengo trabajo conmigo, tenés que trabajar día a día, y lo van logrando, lo van logrando desde ahí, desde la reestructuración de inferiores, que tampoco tenían, yo ya tenía un gran torneo local, así que realmente es un gran trabajo de todos los dirigentes, no, porque fui contra la Liga, no dejan ser los dirigentes. Te hago un comentario particular, ese Fernando de Toal, ¿cómo está incorporado en su nueva función, en el Consejo Federal? No te estoy preguntando, que algo que me preguntan, che es tu pariente, porque lo tienen como pariente, a vos nos dicen, sos vos el presidente, no es el otro, y a vos te preguntan, vos sos el de la radio, no es el otro. No, la función netamente nuestra, la que me toca en este caso, es realizar los dictámenes previos a las resoluciones de presidencia, es más que dar un dictamen jurídico, a una resolución posterior, hace la semana, nada más que estamos en el cargo, así que todavía no hemos tenido mucha actividad, pero bueno, a lo largo del tiempo, como todo se va a ir dando, y bueno, trataremos de desempeñar una mejor forma, para no olvidarnos, que el que está ahí, en la Liga de Pueblo Jóvenes, Fernando de Toal, hay que dejarla bien parada. Sí, yo te conozco, y sé que decir la verdad. Te agradezco mucho, un abrazo. Listo, le siguen bien a mí, un abrazo. Chao, cariño. De esta manera, estuvimos dialogando, con el presidente, de la Liga Pueblo Agencia de Fútbol, así es, y esto.